Hola, muy buenas, estáis en la cocina de Manuel Barrao, de la Comarca TV, de Gastrobar Micelios. Empezaremos como siempre con nuestro aceite de Bajo Aragón y con un bocadillo, en este caso vamos a tirarnos un poco a la zona de Asia. Esto es el pan guau guau, es un pan hecho al vapor, cocido, que viene doblado y que lo vamos a rellenar. Guau guau significa envolver, realmente están envolviendo, no lo que metamos. Y tradicionalmente se suele hacer con carne de cerdo con un toque agridulce, digamos, es un poquito lo más habitual. Nosotros vamos a hacer algo similar. Vamos a hacer, en este caso, esto es papada, papada de cerdo de aquí de Teruel, confitada. Es decir, la hemos cocido en aceite durante unas 8 horas aproximadamente, luego la dejamos enfriar y cortamos unos trocitos. La vamos a dejar dorando en la sartén. No hace falta que le pongamos aceite, porque directamente nos va a liberar un poquito de grasa, por lo cual ella misma se irá un poco medio friendo. Nos va a quedar muy crujiente y es muy agradable al paladar. Y mientras tanto vamos a ir preparando un poco el aliño. En este caso, el pan bao, digamos que en la zona de Taiwán, que es de donde viene, siempre se rellena con una salsa de mostaza, con un poco de cilantro y algo de maní, maní tostado. Nosotros hemos versionado un poquito, ¿vale? Así que vamos a poner un poco de mostaza, vamos a añadir un poquito de rúcula, la vamos a alinear ya con la mostaza. Vamos a dar nuestro toque al cañizano con nuestro aceitico de aquí, del Bajo Aragón. Y lo que hemos hecho aquí es una piel de mandarina seca, triturada con kikos tostados. Entonces nos va a dar un toque un poco cítrico y a la vez el tostado del maíz. Y luego lo que tenemos aquí, esta salsita roja, esto es salsa kimchi. La salsa kimchi es una salsa coreana, que se hace a base de fermentar verduras, vegetales, frutas, lleva un poco de mandarina, lleva uva. Lleva incluso algo de caldo de calamar, caldo de pescado, según la región le añaden hasta fondos de carne o de pescado. Es una salsa muy picante, muy sal... o sea, es picante, no muy picante, perdón, es picante, salada y un poco dulce. Es muy peculiar y nos va a dar ese toque un poquito también asiático. Simplemente añadiremos un poquito para alinear esa rúcula. Que nos va a venir de maravilla para el plato. Nos desgrasará un poquito y le dará ese toque picantito y que necesita también la papada, para que sea un poquito más agradable. Una vez tenemos más o menos preparado esto, la rúcula con el aceite, la mostaza, salsa kimchi y el polvo de mandarina y kikos. Lo que vamos a hacer es abrir los panecillos. Como veis ya vienen marcados, a veces cuesta un pelín más. Simplemente nos los vamos a abrir. A veces si queremos correr se rompen, veis que son un poquito delicados, son muy tiernos en la boca, no tienen corteza, son panecillos hechos al vapor. Y si os fijáis ya va cogiendo color la papada, muy rápidamente. Si os fijáis es un pan que no tiene corteza, que lo puedes servir tan torneado al vapor como plancheado. Nosotros lo vamos a planchear un poquito, entonces mientras se nos acaba de hacer la panceta, o la papada, perdón. Vamos a planchear un poquito para que cojan un tono un poquito doradito por fuera y tenga ese un poco de crujiente, ¿no? Por fuera. Y nos dé ese contraste de crujiente y blandito por dentro. Bueno, la papada prácticamente la tendríamos, ya veis que coge muy bien el color. Y vamos a dejar un poquito que nos coja un poquito de calor la parte del pan. La papada lo que vamos a hacer es sacarla ya de la sartén para que nos escurra un poquito en el plato el exceso de grasa. Y la vamos a aderezar con un poquito de salmaldón para que tenga un pelín más de sabor. Y ya simplemente es dejar que dure un pelín el pan, lo rellenamos y tenemos preparados los guaguaos. En este caso, de carne de cerdo con rúcula y el aliño que os hemos dicho. Un poquito de salsa kimchi, mostaza, aceite, un polvo de mandarina y kikos. Simplemente dejaremos que coja un poquito de temperatura, así hace con un poquito de costra, pero muy ligera. Podemos incluso llegar a esperar a que dore. Nosotros, ya sabéis que a veces somos un poco impacientes, lo sacaremos ahora un pelín antes en cuanto veamos que tiene la textura ya un poquito crocante. Ahora ya empieza a coger color enseguida. Pero vamos a aguantarlo un pelín. Sabéis que estos panes ya llevan una temporada, ¿no? Que se van viendo mucho en las barras españolas de los bares, como tapa, incluso como hamburguesas. Nos viene muy bien. Es otro pan diferente, ¿no? Aunque el bocata español está muy bueno de siempre. Eso no. Que no nos lo quiten tampoco por estas novedades. Simplemente rellenaremos. Voy a coger la pinza que quema un poquito. Con un par de trocitos de papada. Vamos a coger uno de cada, de tamaño. Y lo que haríamos es ponerle la rúcula. Con la salsa, con el aderezo. Lo vamos a dejar un poquito para la otra. Y esto lo tendríamos... Lo he cerrado al revés. Ahí. Ya tendríamos uno. Y preparamos otro más. Igual, con la papadica confitada. De aquí con cerdo de teruel. Ya sabéis que no solo tenemos jamones. Tenemos el cerdo entero y lo aprovechamos muy bien. Desde la papada, las manitas, las presas de cerdo. La verdad que tiene un sabor fantástico. Y hasta tenemos ahí este poquito de aliño que nos ha sobrado. La cerramos también. Y este es el platito de la semana. Quizá sea una tapa más que un plato o unos mini bocadillitos. Son los panes de guau guau. Se los voy a poner en el negro que os resaltará un poquito más. Rellenos de papada. Con ese toque de la salsa kimchi, la rúcula. Ya veréis qué maravilla. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!